¿Qué pasa familia? Cada año tenemos un truco nuevo, algún bug dentro del juego y este año la verdad que es que es flipante, ¿vale? Nos vamos a personalizar aquí antes de entrar en modo de juego online, vamos a ajustes y a personalizar controles. ¿Qué pasa aquí? Pues este fin de semana, si queréis comprobarlo, los jugadores de competitivo online han tenido que jugar obligatoriamente y enseñar la configuración de ajustes de mando que tenían. ¿Por qué? Porque tú cuando pones controles competitivos te pones sí y dice opción que adapte a tu partida a una configuración competitiva. Obligatoria en los modos de juego online. ¿Qué pasa? Que había una especie de bug en el cual en vez de sacar un parche y arreglarlo, han obligado a los jugadores competitivos a hacer eso que os he explicado antes, ¿vale? Entonces si tú aquí por ejemplo le da controles competitivos, no. Y activa regate ágiles contextuales, despeje automático, tiro automático, cabezazo. Tienes todo mucho más fácil porque el juego te hace las cosas para sacar el mejor provecho de todas las opciones que se te bloqueen aquí, ¿vale? Como estáis viendo son muchas. Bregar manual en vez de asistido, cabezazo asistido o desactivado. No ve la diferencia de poner bregar asistido y cabezazo asistido o activado o tenerlo desactivado y tenerlo que hacer tu manual. Entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el truco? Si tú le das a no y le das a ponerlo en activado, lo que te viene de serie cuando es online desactivado, cuando te metas a jugar en el Ultimate Team, que supuestamente se te ponen los controles competitivos activados, aunque te aparezca esa opción, los vas a tener como si no los tuvieras en controles competitivos y estas opciones, aunque te aparezca al revés, te va a aparecer como lo tengas aquí en este menú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la play y juegas 3-4 partidos, o 10, o te machacas el full champion entero, cuando te salgas y apagas la play, automáticamente al encenderla, te va a aparecer automáticamente, porque eso es muy pillo, la opción de controles competitivos activados, sí. ¿Eso qué pasa? Que lo vas a tener que poner cada vez que entres a la play al modo de juego online, porque te lo vas a cambiar, ¿vale? Entonces, acuérdate, si quieres probarlo, lo pones directamente, pones que no, pones las opciones que quieras, y te metes a jugar tan normal, aquí al modo de Ultimate Team, y listo, ¿vale? O sea, es un truco que yo decía, esta semana la gente es muy buena, esta semana la gente es demasiado buena, me cuesta mucho el trabajo, gente que es muy mala, que se nota que no tienen skill, no tiene nada, pero todos los tiros de córne te marcan más de la cuenta, defienden muy bien, tienen muchos bloqueos automáticos, los triángulos lo hacen perfecto, tú no, pero claro, es que estamos hablando de estas opciones que son una pasada, así que nada, probadlo y me comentáis por ahí, ¿vale? Porque es un truco que lo está poniendo mucha gente, y si queréis, yo recomiendo que lo pruebes, ¿vale? Así que es una opción que sepáis que es un bug, que aunque te parezca desactivado, está activado, y puedes tenerla dentro del modo de juego online, incluyendo el FUT Champions, o sea, una pasada increíble, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.